Va Ramúa, va Ramúa, que es rápido Álvarez también, va Ramúa para frenar, Ramúa, 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 llega por el otro lado Ortiz, llega por el otro lado Ortiz, lo dibujaron a Álvarez, el centro, Ortiz está, Ortiz está, Ortiz está, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Real Garcilazo, saca petróleo aquí en el Alberto Gallardo, le funciona el plan, salieron los dos fresquitos del banco, ligeritos, rápido, apareció Ramúa, lo dibujó, lo pintó a Álvarez y se sumó a Ortiz, se sumó a Ortiz primero para controlar y cruzarla ante Diego Peni, histórico resultado de Garcilazo aquí en el Alberto Gallardo, César Ortiz cierra el partido, convierte el triunfo en goleada, César Ortiz nos dice que estamos, Sporting, Cristal 0, Real Garcilazo 3, comentan, tiene alguna todavía, Ramón Quiroga y Juan Carlos Oblita. Este gol tiene que ver mucho el Chato Ramúa, porque es un jugador que entra fresco, que tiene potencia de pierna, fíjate cómo se arrastra para cubrir la pelota, se recupera del suelo, levanta la cabeza, tiene paciencia, lo amaga para adentro y termina metiendo el centro para habilitar muy bien a Ortiz, que le pasa por el costado de la cabeza a Cazudo, este tiene su tiempo para acomodarse, para pararle y pegarle fuerte, nada que hacer para el flaco Peni, lo supera el Garcilazo en un fútbol por momento con la contra, con un repausante como el Chato Ramúa, ¡Gracias! ¡Gracias!